siento que el tema de esta misión me invita a reflexionar junto a ustedes sobre el descubrimiento del fenómeno cultural que fue la ola hallou y su repercusión en la sociedad cubana actual no puedo hacer un análisis profundo del tema porque se convertiría en una polémica donde el debate nos mantendría aquí por horas por este motivo trataré de evidenciar a través de imágenes y el relato una historia que espero te motive a reflexionar este vídeo lo hago bajo el enfoque educativo y con él pretendo sólo aportar mi visión según mis experiencias dentro de las relaciones corea y cuba si comparten una experiencia similar o un criterio distinto te invito a que me lo dejes en los comentarios resulta que al igual que muchas personas la ola hallou llegó a mí a través de las teleseries dramáticas o como son más conocidas los que hay dramas luego se fueron incorporando a la música me hagan en mi ánima me hagan en mi ánima me hagan en mi ánima los programas de variedades la curiosidad por el funcionamiento de su sociedad y sus tradiciones y al ir adentrándome cada vez más en este descubrimiento se abrieron puertas para potenciar un espacio para todos los que compartíamos esta especial atracción entre juegos y conversaciones surge el club corea cuba camagüey together un espacio dedicado al entretenimiento saludable donde convergen muchas personas con un rango de edad que abarca desde los 11 hasta los 35 años aproximadamente club del que soy parte del grupo de dirección desde el año 2016 cuando lo fundamos ejerciendo la presidencia durante cinco años y del que me encuentro llevando el departamento de relaciones públicas en la actualidad déjame dicho en los comentarios si te gustaría que te cuente la historia del club dejando a un lado la marcada fascinación que tenía en una etapa con las producciones televisivas y el sector del entretenimiento surgieron oportunidades de intercambio cultural con varios coreanos residentes en corea o en otros países y entonces hicimos un gran descubrimiento en cuba pues existen comunidades de descendientes coreanos que aún en la actualidad permanecen interesados en rescatar y aprender de las raíces del país natal de sus antecesores la cultura cubana y la coreana aparentemente provienen de dos pueblos opuestos si no es menos cierto que la sociedad coreana es en esencia compleja ante la nuestra empezamos a comprender que teníamos puntos en común si bien la historia de corea tiene mucha más intensidad que la historia de nuestra isla no se pueden negar que existe algo que indudablemente compartimos con la sociedad coreana y es la pasión por la música ah no la historia de antonio king presidente actual de la asociación de descendientes coreanos en cuba y quien es mi amigo en el plano personal querido y respetado por el gran apoyo que ha representado para el desarrollo del club y city es un icono de referencia en estos tiempos para los jóvenes que comparten la afición por la cultura coreana bueno mi papá nació en méxico mi papá nació en méxico mi mamá nació en cuba los abuelos míos son los que nacieron en corea y emigraron para méxico mérida yucatán en el año 1905 en el 1921 16 años después un grupo de descendientes coreanos entre ellos eran 300 vinieron para acá y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 La de la mujer las enoja Es un maravilloso La de la mujer Intensé ¿Quién le hice en el estilo de grabar? No, no voy a jureguen ¿Quién me ha pasado en la vera? ¿Quién le hice en la cara? ¿Quién le hice en la cara? Vamos a sentir en la cara ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Recordarles que se filmó en Cuba algunas escenas del K-drama Encontro. ¡No, no! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡No, no! ¡No! ¿A cuatro balas? ¿A mi? ¿Hay un plazo? ¿A mi? 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 ¿A tu... ¿A mi? ¿A ¿Qué hay castigo? ¡¿Qué 구두?! ¡No, no... He podido compartir a través del trabajo que realiza el club KCT con innumerables artistas coreanos de distintas esferas del arte que han apoyado nuestro trabajo social y recreativo. Recuerdo que en una de las cenas con el embajador de Corea en México solo teníamos un pequeño presente y aún así compartimos una experiencia inspiradora. Al igual que durante la celebración del Centro Cultural de Coreano en La Habana, donde radica una de las escuelas de idiomas coreanos bajo la dirección de una gran amiga y respetable funcionaria. Gracias al contacto con la cultura coreana, hemos podido disfrutar una visión diferente ante la vida complicada que llevamos dentro de la isla, probando la gastronomía coreana de la que me declaro totalmente fan y de la que estoy segura vendrán videitos en este concurso. Hablando un poco de esto, creo que probando platillos coreanos como el bibimbap, el yapche, el yagamion, el glamion, el zambyoksal, el famoso kimbap, el tobuki y los increíbles chocopies y muchos otros platos que hemos podido degustar. Nos percatamos de otro punto en común en nuestra cultura, ya que en ambas mesas no puede faltar el arroz blanco. La verdad oculta sobre Corea y Cuba es que se avecinan grandes pasos para los lazos culturales entre ambas naciones. La comunidad cubana que comparte y se identifica con algunos aspectos de la cultura coreana, está inmersa en potenciar abiertamente este intercambio cultural para que ambas naciones se nutran de lo positivo y compartan con el mundo una historia que ha dejado huellas palpables en los tiempos pasados y en la actualidad. La comunidad cubana que ha dejado en los tiempos pasados y en los tiempos pasados en los tiempos pasados y en los tiempos pasados. Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. He said that he was recruited to be a spy. The people of Cuba are living in a crisis, a special period. schweren unワ czasu de COVID-19 enSU. La familia cubana que스� modernismo y se tornara a combat 90. Habla que diarles indignats de la civilización global. La familia cubana que ha lasciado un plot de santificio darkando con esa misma entusiasmo y se josla también a trabajar con la sociedad popular. La salud es la mejor vida, y la mejor vida. Como mismo se dedicó a trabajar para el gobierno. Con ese mismo entusiasmo, se dedicó a trabajar por la asociación. Por un gobierno no es muy triste. La verdad es que estoy convencido, seguro. Tracking es la historia. Me gusta el mundo. y una límida y sartón de continuo pero hay muchísimas cosas más que me encantaría compartir contigo en especial del que viur y el impacto que está teniendo en la comunidad latina no hubo visto mí un millón de veces y luego te preguntarás y luego te preguntarás tal vez, tal vez, tal vez si podamos hacer tu opinión no, 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 no no, 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 no Dime qué te pareció toda esta información que hoy decidí compartir contigo mientras me hacía la mitad del rostro estilo coreano y la otra mitad estilo cubano Like si te gustaría saber más al respecto y no olvides suscribirte si te interesa acompañarme en esta aventura por YouTube Presiona esa campanita de notificaciones y recuerda siempre que mi casa es tu casa Chao pescado y a la vuelta, picadillo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!